Igual que en mi hogar, en cualquier lugar, se reúnen las familias juntos a celebrar Es tiempo de dar y de reflexionar, tener la mano a quien la pueda necesitar Y agradecer a la vida, por todo lo que ella nos da Sin importar como la vivas, mientras tengas paz Y aunque todo esté cuesta arribar, y dura sea la realidad Hoy solo quisiera decirte, feliz navidad Que esta navidad brille en tu corazón, sin importar la raza, creo en mi religión Es tiempo de amar, no debes olvidar, vivir la magia para conservar la ilusión Y agradecer a la vida, por todo lo que ella nos da Sin importar como la vivas, mientras tengas paz Y aunque todo esté cuesta arribar, y dura sea la realidad Hoy solo quisiera decirte, feliz navidad Hoy solo quisiera decirte, feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Gracias.